Guille Balbuena, bienvenida a Informadísimas. Hola. Hola chicas, Ceci, Andreita. Te extrañábamos Guille. Ay, gracias. Nos preguntaban por la moda. Sí, espero que mi querida audiencia también. Dijimos, Guille debe estar con todo lo que llegó de nuevo. Lo nuevo. Planchando, cuadrando en percha. Totalmente, estamos de renovación en el local. Aprovecho que me dan el pie para contarlo. Estamos en una sección nueva que armamos detrás. Tengo un local que alquilo que es muy largo. Quienes no nos han visitado, les cuento que es un local muy amplio. Y además había algo más atrás para seguir armando. Y yo, obvio, lo aproveché. Así que... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Contanos, Guille. Algo que a Andre le va a encantar. Me encanta. Porque ella fue clienta mía cuando yo lo tuve acá al lado en el showroom. Que se llama Mi Roperito by Casa Guillervina. Es lo más. Es lo más el roperito. Es una sección que va a estar formada por indumentaria, accesorios, carteras, zapatos, que salen de temporada, totalmente fuera de recontra temporada, pero que nuevos. Y también por mi ropa que yo siempre digo, se viene a tendencia hace mucho tiempo la moda circular. Totalmente. Entonces está buenísimo porque son marcas de primera, ropa impecable como nueva, a precio... Claro, que por ahí la usás nada. Nada. Entonces me parece que está bueno esta tendencia de aprovechar la moda circular. Y para que no se mezcle y que entiendan que no tiene nada que ver con lo que es ser local, por eso va a estar detrás, a continuación. Y con un sistema de autoatención. Ah, mirá, qué bueno. Para esto, que van a estar tranquilas en el fondo, probándose todo lo que quieran. Y si algo les gusta para comprarse, lo traen al mostrador y Natio y yo le cobramos. Mirá. Igual todo va a tener precio, todo va a estar etiquetado, o sea que es muy sencillo saber cuánto vale lo que se quieren comprar. Qué lindo. Pero la verdad que estoy muy entusiasmada porque siento que es algo que puede crecer mucho, que cuando tengo pensado, cuando vuelvo a viajar, traer algunas perlitas también. ¿Algunas? Algunas perlitas de esa ropa de marcas internacionales que, bueno, que están a muy buen precio porque en el exterior se usa mucho la feria. Totalmente. Entonces, me parece que está bueno seguir condimentando este roperito con cosas lindas para que las puedan aprovechar, disfrutar y tenerlas a cala y canse de la mano. Y lo mismo me pasa que muchas gentes me dicen, Guille, yo quiero gastar en un vestido, que después cuando lo uso, o para qué otra ocasión. Entonces, bueno, que tengan otra alternativa. Está bueno. Está bueno. ¿A partir de cuándo? Ya lo terminaron y así que yo calculo, quiero tenerlo listo para antes del Día de la Madre, la semana antes, para que puedan aprovechar a hacer regalos también de mi roperito. Bien, bien. Y yo un consejo les doy, chicas, las que visitamos el roperito, no dejen todo tirado. No, muy bien. No dejen todo tirado porque el local de Guillermina es impecable. Muy bien. ¿Por qué se prueban y dejan tirado? Y, viste, porque vos entrás a mirar, uy, mirá qué lindo esto, mirá qué lindo esto, te probás, te llevas lo que querés y después no ordenás, no. Hay que dejar ordenado y que salga solidaria con el que está detrás, con el que viene, porque hay de todo para ver. Yo propongo una pizarra, como la ves por las cámaras. Si dejaste tirado cuando vas delante. No, aparte, Nati, si no va y te dice, sí. Te olvidaste de colgar. Un amor de eso, Nati. Nati, la verdad, la tengo colapsada. Ya, ya le dije que no hay problema porque tiene mucho stock de orden. Claro. Todas las parchas las hace así y tienen que estar todas a la misma distancia. Hay que estar todo, todo impecable. Entonces, está llegando mucha mercadería, llega mercadería, llega y hay que atender. Entonces, le digo, Nati, tranqui. Vieron, no sé si recuerdan, hay unas locales acá en Tandil de toda la vida que se llama Bárbara Boutique. Sí. Yo creo que se recuerdo de épocas de mucho trabajo de ellas que estaba todo, las mesas llenas. Caóticos, llenas. Entonces, yo le digo, Nati, eso significa que hay movimiento. Dejemos que los vestidos se acumulen y los vamos después ordenando, no pasa nada. Claro. Pero bueno, Nati, es demasiado impecable, ordenada y es como que quiere tener todo siempre para atenderlas. Para poder apreciar una prenda de otra manera. Totalmente. Pero bueno, viste que uno entra a un local y ves que hay movimientos porque hay gente probándose eso. Sí, estamos muy contentas. Así que bueno, hoy les traje dos looks de la última colección de Natalia Antolin. Comprendas que las van a seguir usando siempre porque no tienen brillos, no están ni con lentejuelas, ni con nada que las haga que les dé un poquito de cosita, usarlas en otra ocasión que no sea para un evento o una fiesta. Volvió Lore a hacer los looks y tiene ganas de volver a estos espacios que eran también acá en el canal. Cuando quieras. Cuando quieras. Así que ya me dijo que muy pronto la vamos a tener por acá. Este primer look es una biker. Le explico porque por ahí no dice una biker y hay gente que no sabe lo que es. Es una bermuda que llega a la altura de la rodilla. En esta de Natalia Antolin es de cocuero. Tiene spandex. Por eso digo que es una prenda súper combinable con una remera. En este caso con una blusa de Natalia Antolin que es muy fina. Es bicolor. Es de crepe con cuello redondo. Sin mangas. Tiene alitas. Ah, eso te iba a decir. Y unos voladitos en los hombros. Pero sí, es última tendencia este tipo de camisa que tiene alitas. Exacto. Y tapa por ahí, disimula ciertas cosas del cuerpo. Viste que la biker queda con la cola, no querés que se te vea. Exacto. Y esas dos alitas que cuelgan esa camisa larga detrás solamente y con un lazo para estar a la altura de la cintura o atrás como quieran. La hace que disimule ciertas cosas que no queremos que nos molestan. Porque uno cuando se ajusta un pantalón o se pone algo muy... Decís no quiero que me marque mucho. Bueno, esto disimula todo. Y caminás y tenés un movimiento que lo hace femenino, que lo hace delicado. Es de crepe liviana. Y original también el modelo. Sí. Y Natalia Antolin la hizo en color, le llama white, que es un blanco, con black, con negro. Solo blanco, solo negro y combinada. Por eso digo que esta es bicolor, en blanco y negro o rosa y negro. Todas las opciones están buenísimas. Y sacó una con estampa, que es divina. Se llama gloriosa este modelo de blusa. Esos nombres que también son divinos porque me parece que también tienen que ver con la celebración, con el volver a tener eventos. Y los nombres también acompañan a esto de decir glorioso. Todo el mundo quiere festejar. Todo el mundo quiere estar divino. Por suerte. Así que bueno. Y este look yo se los proponía, tanto con botas como lo tiene Lore o con sandalias. Así, y en la segunda opción que vamos a ver, bueno acá, perdón, le cuento a la gente de radio que estamos viendo las dos opciones que yo les contaba. Con una botita como Lore, lo tiene en color negra, de gamusa, con taco de 8 centímetros y caña corta de bendito pie. O la sandalia, a ver, que esta la vendí cantidad y volvió a entrar. Yo voy por la sandalia, es un clásico. Es un clásico. Volvió a entrar para toda la que tenga una fiesta. Nosotros ni bien entra con una cita, nos dice que tiene una fiesta, le decimos cuánto calza y le prestamos la sandalia a verna para que se lo pruebe a lo que quiera ponerse porque son cómodas, tienen plataforma, tienen 8 centímetros, taco ancho. Y el color, que es un peltre que no es ni placerado. Claro, va con todo. Cuando te dicen con qué lo uso, con plateado dorado, ningún problema. Divina. Así que bueno, el segundo look es un vestido de Nati Antolin, también de esta última colección, que es divino. Es bicolor porque tiene la parte de arriba hasta la cintura en color verde y negro y la falda es plato, tiene vuelo en azul y negro con pájaros, estampas de, la estampa siempre es exclusiva, estampa de pájaros, de flores, de plantas. Es midi, o sea, llega a la altura del tobillo, depende de la altura de cada uno, pero es la altura del tobillo, un poquito más arriba. Viene con un cinto negro forrado que le da la terminación y la verdad que es muy cómodo y amplio. Escote en B, esos escotes... Ese escote te estiliza, amo ese escote. Y no le tengamos miedo al midi tampoco porque a las que somos más bajas está bueno que se nos vea el calzado porque también nos estiliza el tobillo y hace que nos veamos un poquito más estilizadas, más arriba. Divina. Y yo le puse en el caso de Lore porque me encanta esta colección cápsula que tengo en casa de Guillermina de Juana María, que es María Echeverry, que es de acá de Tandil, es una diseñadora que confecciona accesorios hechos a mano con muy buena calidad. Cada pieza es única porque le hace, ahí vemos el detalle del gancho que tiene el collar que le puse a Lore y la verdad es en bronce, hecho a mano, tiene perlas y son como piezas, obviamente son piezas únicas y la verdad que están confeccionadas con tanto amor que merecen lucirle a cada mujer para la ocasión que necesite o para regalar. Qué linda. Y la verdad que por el amor, por la calidad, por cómo están confeccionadas, tienen muy buen precio para que lo puedan lucir como quieran. Yo soy muy del accesorio, no de la joya, sino de la billú. Ay, sí, sí, nosotros también nos encanta. Entonces me parece que está buenísimo. En el caso de Lore se lo completé ese vestido con un collar de esta colección de Juana María en verde, también con plateado, porque bueno, para que caiga en el escote en B y también estiliza. Así que la cápsula esta de Juana María la van a encontrar en Casa Guillermina. Nosotros estamos en 13659. Cambiamos el horario de la tarde, a la mañana como siempre de 9 a 13. Y a la tarde, como la gente ya está empezando a salir más tarde, desde hoy Nati va a estar de 15 a 19. Perfecto. Guille dice, qué bella, Guille, que se ponga de pie, así la vemos, dice Ana María de Inglita. Pero mirá qué linda. Bueno. Si querés parate y... Montra este conjunto, Guille. Mientras la cámara viene con nosotros. Pero por ahí lo complico al director. No, parate. ¿Lo complica el director? Nada, me trae un paneo a Guille con el look divino que tiene. Divino, divino. Esos colores hermosos que vienen también para esta temporada. Sí, en realidad... Divino. A mí, así como les digo, me gusta mucho. Gracias, Fer. Gracias. En realidad, me gusta mucho combinar tanto vestidos como pantalón con top. Claro. Esto se le llama top, pero es una camisa. Que tiene crepe, liviano, con mangas y tiene tres colores. Negro, crudo, white, como quieran llamarlo, y naranja. Y lo mismo el pantalón. Este tipo de diseño de rayas cruzadas hacen que nos veamos más estilizadas. Yo como soy cortita, soy de estatura pequeña, la verdad que lo que corta a la cintura también estiliza. Así que me gusta. Son buenos tips. Sí. Son buenos tips. Me encantó. Un poquito de marcar cintura. Así que, bueno, gracias. Y les digo, a todas las clientas que quieran ir a probarse un vestido de fiesta, saquen cita, por favor. Ahí está. Porque la verdad que necesitamos atenderlas bien, con el tiempo que merecen. Claro. ¿Cómo viene la colección de Pupete Té? Re bien, Ceci. Y seguramente en estos días los vamos a tener nuevamente por Tandil porque quieren tener colección novia conmigo. Ah, qué bueno. Yo ahora solo mi colección novias que tengo, que las estoy atendiendo, gracias a Dios y las amo, es de Natalia Antolini. Y ellos me quieren incorporar esos vestidos divinos que tienen de novia y los tienen que traer. Bueno. Porque dice, no te los podemos mandar. Hay unas cosas hermosas. Así que... Y la vistieron a Sofía que el domingo tiene la final. Si llega a ganar, ya nos prometió Sofía que el lunes va a estar Dios un con nosotros. Ay, qué bueno. ¿Dónde va a estar? Qué bueno. Y vestida todo, todo el challenge, todo el desafío vestida por Pupete Té. Hermosa, Ceci, la estuve siempre siguiendo y la verdad que unos vestidos divinos. Así que bueno, vamos a cruzar los dedos. Sí, trae suerte, Pupete Té trae suerte. Exactamente. Así que venimos re bien las egresadas. Es más, ya me ha pasado que me dicen, Guille, incorporaste una marca que te está yendo muy bien. Viste, ya cuando te dicen así que te están mencionando, digo, bueno, qué suerte que vienen a, por lo menos, a ver qué tengo, a visitarme, a sacar cita. La cita no tiene, pero nada de compromiso de compra. Claro. Es solo conocernos, ayudarlas y que puedan estar cómodas probándose lo que necesitan y el tiempo que necesiten. Porque a veces, yo hice un probador muy grande en mi local pensando en eso. En la comodidad de las clientas que no tengan que salir de un probador al otro o sacándose la ropa incómoda. No, tengo un probador muy amplio para que vayan y confiñaran. Guille, buen finde. Gracias, buen finde. Y a disfrutar y a seguir celebrando la vida. Sí, claro. Y eso, y a los que tenemos salud, aprovechamos, le mando un beso gigante a André Tolosa, que ya le dieron el alta y está con sus papás en la casa. Así que está re feliz recuperándose. Le mandamos un beso gigante y que la queremos un montón y que le siga metiendo esa fortaleza y esa alegría que ella tiene. Muy bien. Y recuerden que todo lo que dijo acá Guillermina lo pueden chequear, lo pueden ver a través de la página www.casaguillermina.com.ar. Que está con precios además. Buen finde, Guille. Gracias, chicas. Bueno, 19 grados 3, la actual temperatura sigue subiendo, le ponemos buena onda. Y nos vamos al cierre de este espacio. Natalia Antolín. Bendito pie. Las cepas. Así, déjalo ahí. Soy Tizani. Soy feliz. Clara Barceló. Casa Guillermina, Mitre 659.